¿Sabés qué es la Ley de Educación Ambiental? Es una política pública federal impulsada con todas las provincias destinada a promover la conciencia y la responsabilidad ambiental en la toma de decisiones. Su aplicación es una competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación de la Nación. Promueve un abordaje integral con perspectiva de género y respeto por la diversidad cultural. Otorga herramientas y información para hacer un uso sostenible en nuestros bienes naturales. Alcanza todos los ámbitos de educación informales, no formales y formales a través de una estrategia nacional de educación ambiental para promocionar la concientización y la responsabilidad ambiental. Afianza el compromiso ambiental intergeneracional y contribuye a la revisión y renovación permanente del proceso educativo. Trabajamos por una Argentina ambientalmente sostenible. La acción ambiental es ahora.